El Festival de Cine de Cannes vive sus últimos días y este jueves es el turno de dos películas del Líbano y de Francia. La libanesa Nadine Lavaki, una de las tres mujeres en la competencia este año, trae a Cannes, Cafarnaum, el relato de un niño de 12 años que demanda a sus padres en un tribunal por haberle dado la vida. El francés Ian González trae a Cannes, Ancuto, Don Le Corre, un cuchillo en el corazón, protagonizada por Vanessa Pagadí en el papel de una productora de películas porno que busca reconquistar a su exnovia con una cinta audaz, pero el rodaje se ve afectado por la muerte de uno de sus protagonistas. ¿Y tú desde cuándo eres bollera? Joder, Carmen. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera torticera que conozco. No me llames así, Carmen. Vale, pues no te llamo, tranquila. De su lado, la quincena de los realizadores presentó Carmen y Lola de la Vasca Arancha Echevarría, la tierna y desgarradora historia de amor de dos adolescentes gitanas que deberán luchar contra las costumbres de su comunidad para mantenerse juntas. Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gustan? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gusta?